Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo, mi nombre es Yuri Díaz y les doy la bienvenida a mi canal. El día de hoy les quiero compartir o enseñar cómo preparo el sustrato para mis pendientes de la reina y mis novios, porque entre estas dos plantas cambia muy poco el sustrato que lo preparo. Y como les he comentado en algunos vídeos, procuro simplificar mucho las actividades del jardín, porque si tenemos muchas plantitas se vuelve algo pesado todo el trabajo que tenemos que hacer. Entonces durante todo este tiempo he buscado maneras para ir simplificando ciertas tareas que son un poco pesadas. Por ejemplo, preparar el sustrato y tener un sustrato muy parecido para cada planta, pero también cumpliendo las necesidades de la planta. Entonces el día de hoy les quiero compartir esos dos sustratos para estas dos plantas que les ha funcionado bastante bien. Me encantan verlas como están en este momento, súper florecidas, tanto mis novios o geranios malvón como mis pendientes de la reina. Así que espero que sea útil este vídeo, lo puedan aplicar con sus plantitas. Y si han tenido algún problema, a partir de ahora que empiecen a aplicar este sustrato les vaya muy bien y puedan tener plantas súper florecidas. Así que los invito a que me acompañen a lo largo de este vídeo. Antes de comenzar recuerden suscribirse al canal, dejar un comentario, un me gusta y ahora sí, bienvenidos. Bueno, ahora sí vamos a preparar el sustrato. Lo primero que voy a hacer es añadir la tierra negra porque es la base para todos mis sustratos. Y primero vamos a estar preparando el sustrato para mis geranios malvón o novios. Esta es la tierra negra que utilizo. Por aquí tiene algunos palitos en descomposición, hojitas y esa es una pequeña cantidad de materia orgánica que tiene. Y antes de añadirla o empezar a preparar el sustrato, lo que hago es cernirla en una malla metálica. Y esto me permite que la tierra quede muchísimo más suelta. También quitar alguna que otra piedrita, pedazos de tierra que están muy compactos, que no le aportan ningún beneficio a la planta. Y voy a añadir nueve porciones de este recipiente. Y voy a aplicar la tercera parte en abonos orgánicos. Ya les voy a mencionar cuáles abonos orgánicos utilizo. Antes de hablar de los abonos orgánicos, quiero hacerles unas ciertas apreciaciones de la tierra negra. No tiene que tener algo de materia orgánica, hojitas o palitos. Puede ser simplemente tierra negra que ustedes consiguen cerca de su casa o compran. No precisamente tiene que tener materia orgánica. Para eso más adelante ya le añadimos. Y este es el humus de lombriz. Entonces también lo cerní antes de empezar a preparar el sustrato. Para eliminar algunos materiales que no quedan 100% descompuestos. Y también para incorporar todos estos materiales mejor a la tierra negra. Entonces por esta razón lo cerní y porque queda mucho más bonito, mucho más suelto. Y de alguna manera también le aporta ciertos beneficios a la planta. Bueno, este es el abono, el humus de lombriz. Este es el compost que también lo preparo. Y también lo cerní. Y este es el estiércol de vaca que también es un abono orgánico y que le encanta a las plantitas. También lo cerní. Y lo cerní a todos estos materiales, como les había dicho, para que se incorporen muchísimo mejor. Anteriormente el estiércol de vaca lo utilizaba en trocitos más grande. También va bastante bien. Ayuda como a mejorar el drenaje de la planta. Pero me parece muchísimo mejor que esté mucho más suelto. Y desde un tiempo para acá empecé a utilizar todos estos materiales un poquito más trabajados. Porque he podido comprobar con mis plantas que de esa manera les resulta muchísimo más. Y además el sustrato o la vida útil del sustrato se extiende un poquito más. Bueno, entonces como les había dicho, aquí utilicé nueve partes de este pequeño recipiente. Y la tercera parte la voy a dividir en mis tres abonos orgánicos que tengo. Entonces voy a aplicar una parte de humus de lombriz, otra de compost y otra de estiércol de vaca. Y el último ingrediente que no puede faltar, obviamente, la cáscara de huevo. Sino que esta vez también la utilicé molida. Y desde hace un tiempo para acá también le estoy empezando a aplicar así a mis plantas. Me parece que se incorpora muchísimo más que al tener pedazos mucho más grandes. Entonces permite como que el sustrato sea mucho más homogéneo con todos los materiales. Y de este material no utilizo una cantidad precisa. Este sí puede variar. Ya teniendo listos todos los materiales que necesitamos para preparar el sustrato. Ahora lo que debemos de hacer es mezclar muy bien todos estos materiales. Para que queden muy bien distribuidos en el sustrato. Y así la planta los pueda asimilar de una mejor manera. Y tampoco tener ningún inconveniente por déficit de algún nutriente. Y así es como queda el sustrato. Obviamente como todos los materiales o la mayoría de ellos están secos. Entonces queda muy suelto. Y esto también les ayuda mucho a las plantitas. En especial a los geranios malvón. Bueno, ahora se estarán preguntando. ¿Por qué utilizo tres abonos orgánicos diferentes? Y la respuesta es muy sencilla. Porque cada uno de ellos ofrece condiciones nutrientes diferentes a la planta y al sustrato. Por ejemplo, el humus de lombriz. Es un proceso de transformación de la materia orgánica a humus. Es más concentrado. Tiene mayor contenido de enzimas y microorganismos. Que ayudan a la degradación de la materia orgánica. El compost contiene altos niveles de materia orgánica. Y otros materiales asimilables por las plantas. Y el estércol de vaca. Es un material con muy buena capacidad de drenaje. Además contiene materia orgánica. La cual ayuda a mejorar las condiciones del suelo. Cada uno de estos abonos orgánicos proporciona diferentes beneficios. Tanto a la planta como al sustrato. Y no olvidemos que si preparamos un buen sustrato. Tenemos más probabilidades de tener plantas sanas, resistentes. Con más floraciones abundantes. Y con menos probabilidades de enfermedades y encharcamiento en el sustrato. Cada abono orgánico tiene propiedades nutricionales diferentes. Estas varían según las proporciones de material que utilizamos para preparar cada abono orgánico. El tipo de desecho que nosotros utilizamos también para la preparación. El estado de descomposición. Las condiciones en las cuales nosotros preparamos. Y luego almacenamos los abonos orgánicos. Entonces todo esto depende de la calidad del abono. Y es por eso que me gusta añadir diferentes abonos orgánicos a las plantas. Por todas esas razones que les acabo de mencionar. Y también porque pueden funcionar como complementos. Por ejemplo el humus de lombriz le falta un X nutriente. Que el compost lo tiene o que el estiércol de vaca lo tiene. Entonces digamos a mi parecer vienen siendo como complementos de cada abono orgánico. Que funcionan muy bien entre sí. Y no tenemos también ese inconveniente de incompatibilidad entre estos abones. Funcionan bastante bien. Y por eso me gusta mezclar. Porque también conseguimos diferentes propiedades físicas, biológicas, químicas. De cada uno de estos abonos orgánicos. Bueno ahora vamos a preparar el sustrato para los pendientes de la reina. Ahí ya tengo nueve porciones de tierra negra. Es la misma que utilicé para mis geranios malvón. Y aquí es una pequeña variación que hago. Y siempre procuro hacerla para estas plantas. Y es que utilizo en la mitad de abono orgánico. Pero para estas plantas también utilizo estiércol de vaca. Pero como este tipo de abono orgánico se seca muy rápido. Entonces utilizo la mitad. Y digamos esa otra parte que me falta. La divido entre el humus de lombriz y el compost. Que son abonos orgánicos que retienen mucho más la humedad. Por esta razón esa es como esa pequeña variación que hago para estas plantas. Bueno y es así como queda el sustrato. Muy suelto, esponjoso, con muy buen drenaje. Y suficiente abono orgánico. Entonces la proporción quedaría de esta manera. 50% de tierra negra y 50% entre compost, humus de lombriz. Y una pequeña cantidad de estiércol de vaca. Todos estos tres abonos orgánicos juntos. Me ayudan a mejorar el drenaje. También retienen la humedad del sustrato. Obviamente le proporcionan a los pendientes de la reina. Los nutrientes necesarios para que al iniciar esa etapa de crecimiento. Sean plantas frondosas, resistentes. Y que empiecen a sacar muchas ramas. Porque eso más adelante nos va a representar una floración abundante. La razón por la cual utilizo 50% tierra negra. Y ese otro 50% entre los abonos que les acabo de mencionar. Es porque estas plantas si requieren un poquito de retención de humedad en el sustrato. Entonces cuando el sustrato está muy seco. Ellas se deshidratan muy rápido. Entonces esta es la razón por la cual manejo esta proporción. Que hasta el momento me ha funcionado bastante bien. Y también hago ciertos cambios dependiendo la disponibilidad que tenga de cierto abono orgánico. Pero para mí el sustrato ideal sería el que les acabo de enseñar con esas proporciones.